¿Qué es el Certamen Internacional de Acuarela, Villa de Rascafría? Sí, es la segunda convocatoria que se ha hecho. La primera se ha hecho en primavera y la segunda se ha hecho ahora en otoño. Este certamen tenía tres condiciones este año. Una, la temática, que fuera sobre agua. Dos, que fuera paisaje de la Villa de Rascafría, que es muy grande. Y tercero, que se hiciera sobre un papel totalmente artesanal y con unas medidas especiales que el certamen entrega a los participantes. ¿Y lo que estamos viendo es la exposición final? Lo que estamos viendo es la exposición del premiado, en este caso premiado en el certamen de primavera. El otoño todavía no se ha premiado a nadie. Y de las personas que más han destacado. Entonces esas personas tienen la oportunidad de exponerse aquí y cualquier persona que venga a visitar la exposición puede incluso comprar alguna acuarela si le interesa. ¿Y es una exposición itinerante? ¿Va a ir a más sitios? No, no. Solamente va a ir aquí. Aquí en la Tabacalera. Nada más ha estado primero en Rascafría y ahora está aquí en Madrid. Eso sí, se va a hacer. Es un certamen que ha nacido para perdurar en el tiempo. O sea, todos los años se va a hacer. Y el premio está muy bien para cualquier persona que le guste reciclarse o aprender cosas dentro del mundo de la acuarela. Porque son 3.000 euros para ir a un centro cultural en China y aprender tanto manejo de pincel como hacer papeles de diferentes grosores. Todo lo relacionado con la acuarela. Y a los interesados, ¿dónde pueden informarse más? ¿En qué página web? Pues cualquier interesado o interesada se puede meter en la página web del Ayuntamiento de Rascafría. Y ahí encuentra tanto las bases del certamen como se puede poner en contacto con la Concejala de Cultura y reservar su puesto para la siguiente convocatoria. Pues muchas gracias. A ti. Estén bien. 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 A ti. Estén bien.